¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido Santo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos, amigos de Tampa? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido a Dios, amigos! ¡Tres veces se arrancamos las fiestas de tarde! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bienvenido Santo de las mujeres! ¡Ahora se arrancamos las fiestas! ¡Manos explotando! ¡Manos arriba, 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 arriba! ¡Ahora se arrancamos las fiestas! ¡De mis amigos de Asia! ¡Bienvenido Santo de nosotros esta bonita tarde! ¡Haciendo acabamos las fiestas! ¡Haciendo estantos niños! ¡Directamente relacionado con banderas! ¡Al corazón del tanto aplodido! ¡Nosotros somos el pueblo! Él va a besarme por tu piel No sabes el peligro que poseo Y pensé una vez Que tarde de represión, tanto de miedo A otra vez que yo entregué Lo que me ofreces tú Y murió sin compasión y seguido Por eso entiende que yo no puedo dar amor Y el respeto de la vida más De lo que existen las merumas de mi alma De abrazarme y te mejores mis heridas Pero no me tengo que para mí Y de lo que está donde te vas Eres injusto contagiarte con mi realidad Será mejor decir adiós a que un día te das Pero solo tengo un corazón Y de lo que va a dar Y de lo que Sí que es lo que soy Y de lo que me ofreces tú Es que vas a poder Y de lo que sí que es Aandal navigating son un ser Pero sin compasión y sentimientos, hoy se pierde y yo no puedo dar amor Quiero dejarte más de lo que hiciste en las penumbras de mi alma Quiero besarte y que me cuides mis heridas, pero aunque es muy bien para mí Quiero besarte más, pero es injusto contagiarte con mi razón Será mejor decir a Dios que me envías Yo solo tengo el corazón lleno de nada Voy a llenar Así como somos, señores, chavales, no lo sacerá el recanto de campa ¡Como somos que no los oigo, no los oigo, no los oigo! Nosotros sabemos que es el siguiente canción todo el mundo, estoy haciendo así de por el tiempo ¿Dónde están los chavales mexicanos? ¡Está claro! ¡Le levanten las manos! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!